qué es lo que hay pues bandas sean bienvenidos a un vídeo más de free fire gente como ustedes saben gente la arena ha tenido nuevas problemas en el juego loco sobre el error de la autentificación creo que sería mucho que le voy a aplicar cómo cómo solucionar ese problema pilas aquí voy a dejar el vídeo miren aquí vamos quiero abrir la cuenta miren ve vamos a entrar con facebook no puedo loco miren ve error de autentificación si no me equivoco de nuevo apretó y nada lo que nada no pasa nada cargando pero sale ese error loco ahora si usted tiene la cuenta vinculada con facebook no cierran su feo mire vamos a entrar facebook cierran su feo con la que tiene vinculada lo cierran la sesión cierra más claro ya ahí hay no más si lo dejan como usted también en pantalla muchachos se está saliendo ahí no más entran al juego ahora en trabajo y entran otra vez con feo ponen ahí aunque como yo estoy haciendo ahí en la pantalla muchachos pilados ahora sí nos dirige otra vez en facebook y vinculamos a través de las cuentas con la que tenemos enlazar el juego p con cual cuenta de facebook el enlace con la que yo tengo y ahora sí muchachos mía está cargando miren está cargando ahora sí mira lo que va a pasar muchachos y si hubiéramos un ratito un teto de cara porque no sólo es medio lento ahora sí ingresamos al free y ahora sí con lo que se viene loco miren se puede abrir el juego ya pongan se pide un teto y está cargando me está cargando pero ya se puede abrir el juego lo que ya se puede abrir lo que ya se lo llenamos el programa pero espero que le guste el vídeo se suscreen compartan mucho nos vemos a un próximo vídeo chao